Hoy por hoy, Talavera. Esta semana vamos a tener a una actriz, no solo esa actriz, es una persona que sería un maestro del Renacimiento, porque es autora, es productora, es directora, ha ejercido de presentadora en festivales y certámenes, ha hecho publicidad, ha estado también en espacios radiofónicos, y se llama Valle Hidalgo. Es una de las grandes damas de la escena española. Valle Hidalgo, a la cual vamos a escuchar. Espero no molestar ni al autor, ni al personaje, si hoy decido liberarme de la prisión de vuestra imaginación y darme la libertad de ser según mi libre albedrío. Os pido, perdón, don Miguel, por haberosado criticar vuestra novela genial. Imaginaste un mundo capaz de atravesar los siglos. Oye, me suena este texto, ¿no? Carlos, ¿qué es? Sí, es Dulcinea la que lo pronuncia. No sé si podemos hablar ya con Valle. Sí, claro. Es la Dulcinea interpretada por Valle Hidalgo. Valle, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Buenos días, Carlos. Buenos días, Valle. Bueno, Dulcinea del Toboso, pero Valle no eres del Toboso, ¿no? Bueno, yo soy de Toledo, pero el Toboso está al lado y el Quijote, bueno, creo que para todos los castellanos manchegos es un referente importantísimo y, bueno, con esta obra, Dulcinea, toma la palabra, he tenido ocasión de hacer gira por varios países y he visto que para el mundo entero es un referente importantísimo el Quijote. El pasado sábado 28, Valle, recogiste el premio a la mejor dirección teatral aquí en la ciudad por la obra concretamente Dulcinea toma la palabra. Has dicho que se ha representado en diferentes países y ¿dónde empezó este viaje de la obra? Bueno, el viaje empezó en Costa Rica. Estaba escribiendo la obra, la tenía en mente, iba haciendo anotaciones, pero, bueno, todavía no la tenía armada del todo cuando Greivin Valverde, desde Costa Rica, me dijo que tenía la posibilidad de abrir una sala en San José y me preguntaba mi opinión porque había pensado llamarla Sala Quijote. Entonces yo dije, bueno, me parece fantástico, ¿qué te voy a decir? Y digo, oye, y por cierto, estoy escribiendo un espectáculo que se llama Dulcinea toma la palabra y me dijo, vente a inaugurar la sala Quijote con Dulcinea toma la palabra y así fue. ¿Y cómo te preparas, Valle, para interpretar a Dulcinea? Que, bueno, que además te ha merecido un premio de Talavera incluso. Sí, bueno, yo estoy muy feliz con este premio en Talavera y me preparo pues un poco como para todas las funciones, ¿no? Concentrando la energía y pensando en que voy a disfrutar mucho en el escenario, dando lo mejor que pueda al público y recibiendo de ellos toda su energía también y todas sus risas y toda su atención y todo esto maravilloso que nos da el público cuando nos subimos al escenario. Valle, en el caso de Dulcinea trasciende a su propio personaje y se convierte en un símbolo del amor. ¿Qué nos podrías decir de este símbolo, de esta mujer? Dulcinea es un símbolo del amor, puesto que es para Quijote un amor ideal y las aventuras del ingenioso Hidalgo son el libro más difundido, más traducido, más vendido en el mundo entero. Entonces, la amada del protagonista se ha convertido en un símbolo del amor y en esta obra, de alguna manera, yo lo cuestiono también desde los nuevos paradigmas que estamos viviendo donde la mujer ya no quiere ser solamente un objeto y un símbolo, sino tomar también no solo la palabra, sino la acción y la voluntad. Y ella reclama también poder amar, no ser solamente símbolo de amor. Hay un binomio en la obra que es Dulcinea, Aldonza, Aldonza, Dulcinea. ¿Qué tiene cada una que llame la atención y se quede con el espectador como lo hiciste en la representación que pudimos ver aquí en Talavera? Ni Dulcinea ni Aldonza dicen nada en toda la novela del Quijote. Solamente sabemos de Dulcinea lo que nos dice Quijote y sabemos de Aldonza lo que nos dice Sancho. Entonces, que bueno, al fin y al cabo son la misma persona, porque recordemos que Quijote recrea a su amada ideal y le pone, le bautiza como Dulcinea, le pone este nombre, pero él en quien piensa o el ser real de quien toma su inspiración es Aldonza Lorenzo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido imaginar a una Dulcinea, acorde con esto que te acabo de comentar del amor, pues lo mismo, o sea, si ella es ideal para Quijote, yo he recreado un personaje idealista también. Y sin embargo, Aldonza es una mujer de la tierra, una mujer, como comentaba el día que recibí el premio en Talavera, una mujer que sale de esta tierra porque se basa en los relatos de mi madre, de cómo era la vida antaño, ¿no? A orillas del Tajo, ella, mi madre, era de Carpio de Tajo, toda mi familia viene de Carpio de Tajo. Ah, muy cerquita, muy cerquita de aquí. Claro, claro, y entonces ella me contaba incluso de los viajes a Talavera, que era el referente. Entonces, Aldonza sale de ahí, de la mujer trabajadora, de la mujer que está en la casa, de la mujer que labra la tierra. Y yo lo que propongo en esta obra es llegar a la síntesis entre ambas, ¿no? Porque también es un símbolo de nuestra cultura estos binomios, ¿no? Entre la mujer idealizada y la mujer real, la mujer sobajada, la mujer ensalfada. Bueno, pues para mí es importante que una mujer en sí misma pueda hacer ambas cosas, que pueda unir dentro de ella todos estos aspectos. Sí. Dulcinea, toma la palabra, forma parte de un proyecto. ¿Nos podrías explicar este proyecto tuyo? Cuando fuimos a actuar al Toboso en 2015, dije, vamos a llevar una cámara y vamos a empezar a grabar un documental, porque esto es importante, ¿no? Dulcinea en el Toboso. Y allí tuvimos ocasión de entrevistar a varias personas, entre ellas a quien era alcalde en aquel momento, Marciano Ortega, y dijo una frase que para mí fue fundamental, y es que gracias a Dulcinea, al Ingenio y la Pluma de Cervantes, el Toboso es conocido en todo el universo. Y de ahí nació el título de un documental, que es Dulcinea, del Toboso al Universo, que nace en el Toboso y relata tanto mi experiencia desde que concebí la obra y mis motivos para escribirla, como otras Dulcineas que me he ido encontrando en este periplo, ya te digo, en varios países, te cuento como ejemplo el Museo Iconográfico del Quijote, por ejemplo, donde encontré que un año antes habían hecho un concurso de pintura con la temática de Dulcinea, y he ido recogiendo cómo ven muchas personas este símbolo ideal. Pues Valle Hidalgo, que le pone cara, le pone rostro a Dulcinea del Toboso, y que le ha merecido además un premio de aquí de Talavera de la Reina. Muchísimas gracias por acercarte a este Ser Cultura. Gracias, Valle. Y a ver si nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros, claro, a ver si nos vemos pronto. Y bueno, quiero darte la enhorabuena, Carlos, por esta nueva andadura, y muchísimas gracias por haber pensado en mí para inaugurarla. Gracias a ti, Valle. Sé que lo dices de corazón. Menuda inauguración, ¿no, Valle? Sí, bueno, fabulosa. Fabuloso. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ahí he tenido realmente la mejor dirección que puede tener una obra, que es el público. Porque observando cómo atienden, cómo escuchan, cómo ríen, cómo se emocionan en algún momento, es como una actriz, un actor, va dando la forma real de la obra, así que va por vosotros el público la mejor dirección. Muchas gracias.